de la semana. Bar Restaurante El Rancho, presenta Campeonato Nacional de Karaoke, animación del gordo regalón de los ciento siete punto uno, sábado seis de diciembre, ocho de la noche, cantan veinticinco cantantes máximo, clasifican a la gran final, cinco cantantes, catorce de diciembre, premios de la gran final, trescientos, doscientos y cien dólares en efectivo, ganador del seis de diciembre, membresía del Hotel Montecampana por cinco años, valor de mercado setecientos cincuenta dólares, a cantar, reír, y clasificar, y ganar premios, este sábado seis de diciembre, ocho de la noche.